Un poco, como se dice, incómodo, incómodo creo yo con la ilusión que la gente dejó de sentir en el partido del tercio. Si por ahí nos perdimos, fue por culpa de nosotros creo yo, ¿no? Y bueno, un poco incómodo por eso, pero hoy día volví a sentir ese amor que de un principio cuando también me firma en este club, sí es.